Hoy es 20 de abril del año 2013, son las 12.54, ya tenemos la base cortada, aquí se ven los cortes que hizo aquí el ingeniero Guillermo López Castillo, aquí tenemos ya uno de los cortes que van acá, pero ustedes notarán que todavía se ve como se cortó, se barrenó con un taladro de fijo, ahora hay que hacerlo redondo perfecto con lima para que embone bien aquí, y en este momento el ingeniero está teniendo esta otra, ¿qué le va a hacer a esto ingeniero? Le vamos a sacar el centro, para que quede igual que esta, es la compañera, y para eso, esto se va a hacer, esto se va a acallar con soldadura, para quitarle los bordos, y ya se va a limar bien para que quede bonito, y usted ahorita que llegamos estaba en el taladro fijo, ah si estamos barrenando la otra, estaba barrenando esta otra, y eso le vamos a hacer un barreno igual que este, ah ya, y se requiere alguna broca especial, o es una broca normal? Para acero, ah bien, no es que primero le hacemos este para que le sirva de guía, y ya luego le metemos la que es, voy a acerrarle un poquito aquí mismo, perfecto, muy bien, bueno pues por favor continúe siendo tan amable de, el concedernos entrevistas ingeniero Guillermo López Castillo, ah bueno en este momento lo va a hacer, pues entonces esperamos, no lo ponemos nervioso? Voy a acerrarle un poquito, si quieres pongamos en el pote, al estar ya es contento.